y qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo día de hoy día importante en la bolsa ya saben la fed habló y ya vamos a ver qué dijo qué repercusión ha tenido los mercados qué repercusión va a tener los mercados todo eso en este vídeo vamos a ver el portafolio cómo está hecho algunos movimientos no sé si buenos o malos pero bueno ya lo vamos a ver recuerden que estamos en el vídeo del reto de 50 dólares a mil no sé en cuántos días pero bien empecemos la fed chicos ha hablado y bueno las tasas de interés subieron 0,75 por ciento lo que bueno se esperaba de cierta manera pero el mercado lo ha tomado positivo pero a la larga es negativo porque van carecer digamos el dinero por así decirlo y a la larga pues bueno la gente va a digamos solicitar menos dinero o el dinero que tiene no lo va a invertir lo que sería criptomonedas y en bolsa entonces se pronostica que es negativo y que a la larga con el tema de lo que se viene que la recesión bueno todo esto podría conllevar a un panorama más turbio en los próximos días pero pero como el mercado digamos ya había descontado el movimiento negativo de esta noticia hoy al dar la noticia bueno aunque la dieron un poco suave la suavizar pues bueno bitcoin ha hecho un movimiento un grande hasta bueno hasta el día de hoy o a lo que vamos digamos estamos en gráficas de cinco minutos y estaba tocando estaba rozando el suminimo del día anterior que habían sido los 20 mil 129 y estaba cerquita llegó a los 20 mil 253 y bueno tuvo este rebote que es considerable teniendo en cuenta bitcoin cuando mueve cuánto fue aquí un 5% en un 10% llegó a tener un momento de un 10% en cuánto en 20 minutos más o menos aproximadamente en 30 minutos entonces pues teniendo en cuenta que es bitcoin el movimiento ha sido bueno que sucede chicos qué pasó con mi portafolio yo había hecho o había abierto una posición ayer que ya la había ahorrado más o menos por acá me sacó el stop loss y pues bueno tenía ganas de comprar aquí abajo pero ustedes saben la incertidumbre yo más bien quise esperar había mucho movimiento ustedes ven estas velas aquí erráticas que para arriba que para que para que para abajo entonces a la final decidí comprar aquí cuando ya vi que había roto este triángulo que si vemos en gráficas de una hora venía bueno o viene creando una tendencia bajista de bitcoin que rebotaba o tocaba el soporte luego la resistencia luego el soporte y así se fue hasta que aquí lo reventó entonces dije bueno lo reventó en gráficas de cinco minutos con una vela que para mí con buen volumen entonces bueno decidí entrar y hasta el momento ya me va a dar breaking news estoy aquí está cerca pero vamos a ver si aquí ya hay un movimiento alcista que es lo que se espera antes de continuar con la caída si toca media móvil 25 podría seguir subiendo aunque bueno ya saben que aquí por la de 15 la está rechazando la media móvil de 200 que es más importante que la media móvil de 20 periodos en la gráfica de 5 minutos entonces bueno barra compresión espero espero que sea para arriba la verdad porque en gráficas de cuatro horas pues bueno ha tenido un buen soporte aquí o sea es decir ha aguantado muy bien esa zona porque romper los 20 mil que como les digo es un soporte histórico súper importante que todo el mundo está ahí pendiente viendo si eso se rompe mejor dicho el infierno ahí le queda cortico a bitcoin porque bueno es el máximo anterior más importante y eso en la historia de bitcoin no había pasado que rompieron máximo interior importante y si eso sucede el infierno la decepción la catástrofe pero por el momento lo está aguantando aunque esta vela viene esta vela de cuatro horas es un bododo río es una vela de indecisión bastante fea de ver porque una mecha por aquí abajo muy grande y una mecha por aquí arriba también igual de grande entonces bueno el mercado está ahí que hacemos nos vamos para el infierno o nos vamos para to the moon que la verdad no lo creo que sea to the moon yo que espero yo que espero que por lo menos en gráficas de cuatro horas vaya a tocar la media móvil de 20 periodos que sería otro 7% bitcoin no se mueve tan bueno pero bien igual aquí también tendría como este bueno en ese soporte donde está la media móvil 20 más o menos si podría llegar tenemos aquí bueno esta otra resistencia chicos bueno qué más hice yo el día de hoy bueno entonces estaba viendo link que link se mueve muy delicioso y como les digo es una de las que yo tengo ahí en la mira porque ha soportado muy bien la caída que tuvo bitcoin en los días anteriores y pues que igualmente tenía aquí esta línea tendencial que la había respetado muy bien 1 2 3 4 5 toques aquí había intentado romper estamos viendo gráficas de 5 minutos había intentado romper pero se devuelve y cuando yo veo que rompe y esta vela está como con contundencia porque todo estaba subiendo compre acá y bueno vamos acá en este momento voy ganando 7% al link compré 100 dólares recuerden que se ha apalancado en una cuenta de 50 dólares apalancado hasta mil quise comprarle 100 dólares porque yo sé que el link aguanta muy bien o ha aguantado muy bien este sacudón del mercado y en cuatro horas lo vemos que miren lleva ya bastantes días alcista yo mi objetivo es bueno por lo menos tocarla a 200 en cuatro periodos que ya lo hizo si vemos que bitcoin digamos está ahí un poco estable podría subir más aunque bueno yo ya aquí lo que voy a hacer en gráficos de cinco minutos es poner mi stop loss aunque está muy cerca stop loss aquí en la de 20 periodos o un poquito aquí o poner mi stop loss ya con ganancias en este precio en este rango en sí porque si ya cae más de acá bueno ya sabríamos que hay un retrocedo para volver a entrar en el link yo la quiero comprar y mirar si podemos llevarla a un periodo más largo y después compré también dot la misma mecánica venía también nuestra esta de acá se me cruzó porque bueno tenía otra línea acá que ya la vamos a dibujar vamos a eliminar esta permítame link venía igual tenía esta línea acá chicos rompe de la misma manera que lo hizo que pena dot dot polka dot rompe de la misma manera que hizo link me la contundente obviamente todo lo que está pasando en el mercado me arriesgue también metí 100 dólares y en ese momento pues bueno ya va aquí dándome también un porcentaje sabroso de otro siete por ciento y ahí va subiendo ojalá que suba y suba y suba porque dot miren dot es una de las que ha estado un poco más dormidas en este mercado y es una de las que digamos se pronostica para ser una moneda fuerte a largo plazo hay muchas instituciones comprando polka dot y que la tienen ahí en la mira entonces bien con polka dot también entramos bien espero mantener esa posición un tiempo bastante largo porque polka dot nos podría dar yo entré aquí si llegara a la 20 en días un 22 por ciento son 22 dólares que nos convendrían nos caería así que con polka dot entre ahí ahora entonces mi portafolio está compuesto de la siguiente manera link polka dot que se ha puesto por encima del link vean ya está aquí con 10 dólares y bueno bitcoin que ahí está entre sí no si no 17 por ciento positivo y he entrado en el nasdaq que ya acaba de cerrar entrado en dos acciones de pelotón y ya les voy a explicar por qué antes de eso vamos a ver cómo ha cerrado la vela de el sp500 bueno la vela igual 2 y 4 horas una vela de indecisión bueno la acción en la que entré hoy en el nasdaq es esta pelotón es una acción barática que vale 10 dólares está también muy apaleada está recibido una paliza bastante bastante considerable desde sus inicios vamos a poner aquí en días para poder ver más fácil miren llegó a costar 170 dólares esta empresa es una empresa que hace máquinas deportivas no esto es de para tratar que para alzar pesas bueno todo lo que tiene que ver con máquinas de gimnasio y deporte y ha tenido casi una bueno vamos a ver exactamente si casi un 90 por ciento de pela bueno hasta el día de hoy 94 por ciento sea es un duro golpe para esta empresa que factura la suma trimestral de casi un billón de dólares que sucede que bueno en pandemia por el tema del encierro mucha gente compraba máquinas deportivas y bueno se disparó esta empresa y tuvo un incremento bastante exponencial pero hoy día de hoy miren hace el año pasado estaba facturando 1.26 billones de dólares pero hoy en día factura 974 millones de dólares para mí es una empresa que factura bien y tiene un precio la verdad la verdad la verdad muy muy económico esta voy a tratar de guardarla lo más que pueda porque podría darnos sorpresas yo creo que ya ha tocado para mi parecer a mi parecer ha tocado fondo fondo hasta donde más puede bajar bueno puede bajar más 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 hasta cero es el límite pero inclusive ya está a un precio más económico que el precio de apertura en su ipo que fue por acá en el año 2019 así que bueno no sé pelotón es una empresa que yo la tengo ahí preferencia no sé si ustedes la conozcan o no la conozca si les parezca que es basura o no es basura pero yo la vi barata el lado realmente muy barata para lo que factura esa empresa así que decidí entrar porque es que hay otras empresas por ejemplo como esta que es una empresa que vende seguros en línea que se llama lemonade y esta factura 44 millones de dólares cada tres meses y su acción vale 17 dólares obviamente también esto tiene que ver con el supply de la cantidad de acciones que tengan en el mercado pero bien yo a pelotón por la paliza que le dieron o la caída que ha tenido y el precio que tiene actualmente que es de 10 dólares si esta acción si esta acción llegara a tocar sus all time high en algún momento del de este milenio que estamos hablando que es de 170 dólares pues bueno estaríamos obteniendo una rentabilidad del 1514 por ciento eso puede tardar años pero bueno hay la posibilidad de que llegue algún día a ese máximo teniendo en cuenta el valor actual de esta empresa muy bien chicos mi portafolio está positivo en 15 dólares si lo comparamos con el valor que tenía ayer que era de 59 dólares digamos en mi capital hoy estamos en 62 y ustedes se preguntarán bueno 60 y 62 porque porque yo bueno hice una jugadilla el día de ayer en la noche que no me salió tan bien y perdí unos no me acuerdo como nueve dólares y ya lo recuperamos ahí vamos entonces la idea es sumar aquí estamos sumando teniendo en cuenta las condiciones actuales en el mercado que están complicadas están tensas todo el mundo dice que vamos para abajo otros que para arriba bueno aunque la verdad si el panorama más viable es caer teniendo en cuenta que se viene una recesión ya estamos viendo noticias de empresas que están despidiendo personal entonces cuando ya empiecen las empresas a despedir gente y que haya escasez de empleos pues bueno aquí ya se viene la recesión más paupérrima que haya podido conocer la humanidad en toda la historia mentira no pero bueno viene una recesión y se saben que las recesiones pueden durar unos cuantos meses o hasta años y es complicado así que así está mi portafolio voy a estar monitoreando nuevamente el mercado a ver qué hay que hay y bueno mañana creo que viene un vídeo de un nfc que estoy jugando que me parece una delicia es free to play y está muy entretenido la verdad es sorpresa así que mañana vamos a hablar de nfc vamos a estar más activos en el canal hoy quería informarles de lo que había hecho en mi portafolio ya saben vamos de 50 dólares a mil cuánto nos vamos a demorar no tengo ni puta idea hay que ver qué va a pasar en el mercado mi estrategia a seguir si bitcoin rompe los 20 mil es empezar a shortear porque podría llegar hasta los 15 mil y más abajo hay que ver esa zona de aquí psicólogicamente es muy importante bitcoin los 20 mil si lo rompe hay que shortear yo lo haría porque bueno ya aquí entraría en pánico mucha gente y empresa vender y a liquidar compañías o instituciones que han invertido en bitcoin y bueno que podría pasar de todo un holocausto criptográfico se vendría en los próximos meses si bitcoin rompe esto recuerden que bitcoin es el referente con el que nosotros operamos criptomonedas y el s p 500 el referente por lo menos en el que yo me guío para el mercado bursátil bitcoin y que está bueno ahí está y va y va son hongos son hongos chicos que podrá pasar en las próximas horas no lo sabemos chicos pero el portafolio va sumando y aquí lo importante es ir ganando así sea poco a poquito ya a medida que vayamos creciendo nuestro portafolio vamos a poder invertir más en bolsa así que voy a poner mis stop loss voy a ajustar aquí un poquito las cosas y mañana vendré a actualizarles todo lo que haya hecho el día de hoy las estupideces que haya hecho los aciertos que de pronto haya tomado no lo sé qué va a pasar en la noche se mueve también mucho el mercado así que bien mañana hay nuevo vídeo y recuerden esto no es recomendación de inversión no hagan lo que yo estoy haciendo por eso yo les traigo los vídeos en diferido para que ustedes no cometan los errores que yo cometo porque puede que yo entre mal y ustedes quieran entrar y bueno eso sea un acabose como les digo yo no soy experto en inversiones en bolsa soy todo un amateur soy como dirían por ahí una persona de común que quiere ver si es cierto que en la bolsa de valores el 90% o más del 90% de la gente que invierte pierde su dinero por eso estamos haciendo este reto es posible llevar 50 dólares a mil dólares en la bolsa y en las criptomonedas no lo sé pero lo vamos a descubrir aquí así que chicos nos vemos mañana con otro vídeo actualizando mi portafolio y con lo que se me ocurra que pueda ser interesante para ustedes chau chau